Es una historia sin principio ni fin, de esas que ves por ahí Lo único raro fue que no imaginó, lo que podía venir Se fue de militante en un descontrol, pensó que ser un héroe era así Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir Ya no bastaba con dejarse llevar, ahora había que seguir Poner cabeza y aguantar el tirón, que con la vida es así Hablaba de lo bueno que puede ser, tener fe y no tener religión Dejaba alguna mente sin convencer, solo pa' sentirse mejor Hablaba de lo bueno que puede ser, tener fe y no tener religión Dejaba alguna mente sin convencer, solo pa' sentirse mejor Se fue de militante en un descontrol, pensó que ser un héroe era así Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir Pero a este tipo le gustaba escuchar, y mucha gente le habló Muchas historias tuvo que compartir, para explicar su razón Hay que tomarse un tiempo pa' comprender, que solamente sos lo que sos De ahí a todo lo que tú quieras hacer, eso ya depende de vos